Mentira Mi vera y la mía, tú jamás te separabas, estoy viviendo entre sombras, como bariquito en la bruma, tercer día en que te fuiste, mi noche no tiene luna. Vivo entre cuatro paredes, sin consuelo fami pena, vivo entre cuatro paredes, ahora cumplo mi consejo. Porque te di mis quereres, sabiendo como tú eras, mentiras fueron tus besos, mentiras cuando llorabas, mentiras cuando decías, Que por mi loquito estaba, la culpa fue solo mía, y a nadie debo quejarme, eras como yo sabía, y nada pudo cambiarte. Música 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 Música